Hola, mi nombre es Juan Pablo Cano, soy ingeniero informático y estudiante de Libre Academy, la cual elegí para iniciar en el mundo de las artes y el 3D. A continuación les voy a mostrar los resultados del primer 3D Camp 2022 en animación y render en Unreal Engine. Esto se logró en tan solo 60 días y sin tener conocimientos previos en la reunión. Empezamos el curso entendiendo los conceptos más básicos, como se crean las luces, creación de materiales, instanciarlas y conociendo sus diferentes tipos de texturas. Posteriormente utilizamos las bondades de la librería de Megascan para realizar un landscape y a través de este practicar, entender y setear una escena con luces exteriores, secuencias y camas. Para finalizar aprendimos tanto a importar como a exportar modelos, rigs, animaciones y texturas realizadas en Maya. Y con esto tendremos los insumos suficientes para realizar el render final, el cual se le agradece a Libre Academy por tan excelentes resultados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.